¡Corta, corta! Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama el perro? ¿Cuál? El perro que está ahí. ¿Cuál? El perro que está ahí. ¿Cuál? Pero el perro que está ahí... El perro de ahí se llama ¿Cuál? El perro que está ahí. ¿Cuál? Bien. Hemos llegado al aeropuerto. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar un avión que vaya a despegar y seguirlo por la misma carretera en la que va a despegar. Una vez que el avión se eleva, seguir de largo hasta el filo de la carretera. Y justo donde termina el asfalto, hacer un caballito. Ahí está. ¡Boluesa, güey! ¡Boluesa, güey! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.